Medardo Mairena y Pedro Mena son los dos campesinos que recientemente fueron condenados por la justicia nicaragüense por cometer actos terroristas. Ambos líderes encabezaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril del año pasado. Mairena fue sentenciado a 216 años de cárcel y Mena a 210 años. Estas condenas han marcado un precedente en la historia de Nicaragua, explica Julio Montenegro, abogado de los opositores. Son penas irrisorias, están fuera de lugar, no corresponden a derechos, no ha habido un antecedente aquí condenatorio de ese tipo. Es la primera vez que estamos hablando de una sentencia de 216 años. Para el diputado opositor Maximino Rodríguez, las sentencias que superan los 200 años dejan en evidencia el control que tiene Daniel Ortega sobre la justicia nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia perdió la autonomía y que reciben órdenes directamente del dictador para sancionar a aquellas personas que por una u otra razón no estén de acuerdo con su sistema. Las condenas a los considerados presos políticos han sido criticadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien advirtió en su cuenta de Twitter que los días de Daniel Ortega están contados y que el pueblo nicaragüense pronto será libre. Estas palabras de Bolton son calificadas como injerencistas por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala que los juicios son apegados a derecho. Hay una agresión clara, hay un interés de los Estados Unidos, del imperio, con Guatemala, con Cuba, con Nicaragua, entonces todo está en ese marco. Este miércoles se iniciará el diálogo entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la primera exigencia de la oposición será precisamente la libertad de más de 700 reclusos a quienes el gobierno ha calificado como presos terroristas. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.